Tips de salud para vivir saludablemente activos, sección patrocinada por Hacking de Francia. Un problema por estrés, o sea, cefalea, insomnio, dolor de espalda, prioridad, el 100% de la población se encuentra de alguna forma estresada. Sí, por eso le preguntaba si estresada, porque ese es el tema que vamos a tratar hoy precisamente en esta pequeña cita médica que es sobre el estrés. Bueno, normalmente, ¿cuáles son las características de una persona estresada? Bueno, Luis Fernando, el perfil de una persona estresada generalmente es una persona constantemente preocupada, irritable y con tendencia ansiosa, porque es que con frecuencia asociamos el estrés y la ansiedad y resulta que la ansiedad es la complicación del estrés cuando el paciente ya mantiene agitado, con palpitaciones, con síntomas corporales que sugieren que su sistema nervioso no está funcionando bien. Y entonces, doctora, ¿por qué el estrés en algún momento nos puede llegar a perjudicar nuestra salud? Como lo manifestaba Luis Fernando, el 65% de las personas que manifiestan estrés, ya sea agudo o crónico, hacen otro tipo de manifestaciones. Entonces, dolor de cabeza, porque el estrés afecta el sistema cardiovascular, los músculos y los nervios periféricos, síntomas intestinales. El que está estresado puede presentar estreñimiento o diarrea porque el estrés también modifica las sustancias químicas que regulan el sistema nervioso en el intestino. Está estresado, mejor dicho, está muy graves. Entonces, por eso, y quizás en algún momento, como lo dices tú, yo pienso que el 100% de los seres humanos en este planeta hemos experimentado estrés, entonces a veces uno se levanta como, es que no dormí bien, es que estoy estresado, eso también nos puede afectar un poquito el sueño. Así es, síndromes tensionales es la manifestación clínica del trastorno por estrés. El paciente no solo manifiesta dolores crónicos, sino que no duerme bien, así duerma 10, 11 horas, se levanta como si no hubiera descansado ni siquiera una hora. Exacto, sí, puede dormir 12 horas, pero es un sueño no reparador. Y eso obviamente nos lleva de pronto a que eso nos genera más enfermedades, empezamos a envejecer más pronto, nos vemos más acabaditos, mejor dicho. Sí, y está vinculado, está vinculado Luis Fernando, un envejecimiento prematuro a cambio del sistema nervioso. El estrés no solo cambia nuestro cuerpo por la producción de adrenalina y cortisol, sino que también altera la producción de hormona de crecimiento, que es la hormona de reparación, la que nos rejuvenece y precisamente por eso la fatiga crónica y el envejecimiento prematuro están de la mano. Venga doctora, yo no había escuchado mucho de pronto esa especialidad suya de farmacología vegetal, ¿cierto? Y me imagino que eso a lo que se refiere es de pronto a esencias florales, digamos a cosas de hoy en día de homeopatía, de medicina natural. Es el recurso, la farmacología vegetal es la especialidad en donde el paciente tiene la opción terapéutica de un recurso natural, como lo mencionas, homeopatía, esencias florales, fitoterapias, suplementos, pero ya científicamente comprobados. Eso es importante, ¿no? Eso, antes se hacía en un garaje, en el consultorio médico, actualmente la formalidad de la farmacología vegetal es el respaldo científico al producto natural. Eso es lo que hacemos los médicos. Ya tiene, ya tiene el respaldo. Ya tiene. Y digamos, por ejemplo, en el caso del estrés, ¿qué podemos utilizar? Esencias florales o podemos utilizar... Los estudios científicos, Luis Fernando, respaldan actualmente las esencias florales como un recurso neuromodulador. Optimizan el cerebro las sustancias que dan bienestar, felicidad, como la serotonina, dopamina, acetilcolina para la inteligencia emocional, que nos hace mucha falta, Luis Fernando. Usted se deja invadir por las emociones, por el estrés, por lo negativo y no puede actuar de manera consciente, inteligente para superarlo. Esto es lo que hacen las esencias florales, readaptar nuestras emociones, sobre todo la valeriana, el hipéricum, la pasiflora. Y cinco que me encantan, Luis Fernando, que le ayuda a uno a aterrizar sus emociones, que es el eliantemo, seracífera, clemátide, estrella de Belén e impaciencia. Esos tienen que ver con el aterrizaje de nuestras emociones. Ya le iba a preguntar, por ejemplo, bueno, ¿qué clase de pronto de esencias florales? Pero ya me contó la doctora. Entonces, de pronto personas como yo que no sabemos, entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos? Digamos, no sé, estoy muy estresado y quiero aprender a consumir de pronto una esencia floral, entonces, ¿qué hace uno? Va por ahí, arranca una matica, se la come o... Bueno, digamos que con frecuencia las personas hacen eso, coge la valeriana y hace la infusión, el sidrón, el toronjil, entonces, hace la infusión. Digamos que con una infusión muy bien para un esquema de momento, pero si queremos hacer un tratamiento para controlar nuestras emociones, ya hay laboratorios que tienen sus medicamentos especializados. Claro, ya tienen las esencias todas conjugadas en un solo esquema. Unas tienen valeriana, hipericum, pasiflora, otras, el clematide, el iantemo, estrella de Belén, para atender nuestra reactividad emocional. Porque una infusión está bien una o dos noches, pero ya en la tercera no funciona de manera tan eficiente. No, claro, ya tiene que ser de pronto ya un tratamiento... Algo más especializado. Además, como dices tú, ya un tratamiento con un respaldo científico, de pronto con un laboratorio clínico que ya tenga... Con todo, lo legal, las técnicas, por supuesto. De acuerdo. Doctora, bueno, y por ejemplo, eso de verdad nos empieza obviamente a cambiar nuestro estado de ánimo. Por supuesto. Empezamos más o menos de pronto una persona que en este momento está estresada, algún televidente que nos está viendo... Sí. Que dice, sí, mire, yo tengo estrés, entonces yo de pronto me voy a conseguir la pasiflora o me voy a conseguir la valeriana o algo por el estilo, pero no sé cómo tomarlo. Entonces, normalmente, eso me imagino que son como goticas, ¿cierto? Eso viene en spray, ¿sí? El concepto es manejar en la mañana lo que es irritabilidad y angustia con el hipericum, la valeriana y la pasiflora. En la tarde yo sí tengo una preocupación específica, tengo problemas financieros, problemas de familia, problemas de pareja, entonces ahí viene el clemati del iantemo y estrella de Belén. Ya en la noche, lo que hablábamos, no duermo bien, no tengo sueño reparador, la vena sativa, el hipericum y nuevamente la valeriana. Entonces, ya viene un esquema con lo que usted toma por la mañana, toma por la tarde y en la noche. Y eso ayuda a que no solo cambiemos la perspectiva de la vida, sino que el estrés no sea un enemigo, sino un proceso adaptativo. Listo, doctora. Entonces, mejor dicho, ya para terminar, el último consejito que le damos a nuestros televidentes es entonces, si estamos muy estresados, no estamos descansando, no estamos durmiendo bien, todo, tú recomiendas sí o sí esencias florales. Esencias florales, los neuromodulares naturales que no tienen ningún efecto colateral. Este es el beneficio. Usted toma medicamentos para la presión, para la diabetes o para otra enfermedad emocional y no choca con estos efectos del medicamento. Lo puede tomar, sin contraindicaciones, niños a partir de los seis meses de edad. Perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias. Fernando, muy amable. Por todos esos consejos. Agradecemos muchísimo, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a hacer en este momento una pequeña pausa y ya continuamos con Marce en amaneciendo. Ya vuelven Gigi y Marce para que estén aquí con nosotros. El estrés afecta nuestra salud. Puede ser causante de dolor de cabeza, insomnio, contracturas musculares y cambios emocionales. Las esencias florales ayudan a conservar nuestro equilibrio emocional y salud mental. Mi recomendado de hoy es el Kit Neutra Neuraquim, el balance perfecto para nuestro día. Kit Neutra Neuraquim, las esencias florales para estar en armonía, bienestar, placer y relax que ayudan a un descanso placentero. Kit Neutra Neuraquim, de venta en formación natural. Kit 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 Neuraquim, de venta en formación natural. Gracias.